Muy buenos días, una semana después de la Breve de Huesca, otra Breve, hasta los cojones de la Breve. Hoy con el Club Tiglista Aragones, nos vamos de Zaragoza a Calatayud y vuelta, vaya paseo. Tengo un problema, que no llevo batería en los cambios electrónicos, aquí, entonces ahora que un chaval me ha dicho espera que tengo un cargador y una batería extraíble, me va a salvar la vida, Dios mío. En Casa del Herreno, sartén de palo. Me he cortado con Sakarina. El mío también con Sakarina, el cargador de Bilix con Sakarina. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal te lo pasaste? En la Mediterránea. Pues me lo pasé muy bien, estuvo muy bien y el resultado mejor, pero vamos, o sea, quitando la base del resultado, me da igual, muy bien, una carrera super bien organizada, de puta madre, me gustó un montón de macho, o la recomendaba a todo el mundo, pero también es verdad que, ojito, ¿eh? Ojo, la gente que no baja bien, que ahí puede sufrir mucho, porque te la marina, unas bajadas, unas tiraderas, ¿a qué te gustaría mucho? A mí me encantaría, me encantaría, hombre, claro, que no por el chichón. Se llama... Saludad, saludad a la gente, ¿qué es que? Hola, hola. Hola, hola. Aquí, el team. Sí, el team es cool. Pero tú bien, no le llevas. You know we're two stars, don't wanna miss the view of some paradise with you, there's no way too far, coming out the dark, I keep hearing something with the wind, I keep coming back to you, my friend, think I'm feeling something new again, never going back, just take a No, hombre, no, no, no seas burro, que la vas a andar... Oye, va, mira, que la he dejado recta, tú. Que le vas a joder a la pista de frenado. Pero de a poco, de a poco. De a poco. Si el arolla está para tirar, más te da. Ya, 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 pero... Que cabrón es. Lo malo de esto, las caídas, el afilador, uno al suelo. Y bueno, a llamar, como viene la llamada. Mira, 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 que reparación. Mira, 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 ole, 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 sí, señor, sí, hay. Esto es una breve, sí, señor. Jodo. No solo ruedas. No le des con la cabeza, eh. No solo ruedas, jodemos ruedas y bicicletas. Toma, ahí. Ha partido la rueda. Fissurati. Madre. Lo han derezado. Eh. David, ahí es precioso. Mira, 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 mira. ¿Cómo lo ha dejado, cómo lo ha dejado? Centradica y todo. Hola. No peace. No, mas. No. 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 No, no. No. ¿Cuántos kilómetros hiciste el año pasado? 31.000 31.000 No solo ¿Tú, jurado? ¿Cuántos hiciste? 19.500 No hice ni 20 A ver, ¿quién sube de 30? ¿Quién sube de 30 ese? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 30.000 1.000 horas 1.000 horas A ver, ¿quién sube más? ¿Tú? ¿Tú? ¿No? ¿Cuántos días? 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 A 25 kilómetros de llegar hasta Zaragoza ¡pinchazo! Bueno, es cosa para pamear ¡Pinchazo! Bueno, ya hemos llegado a Zaragoza, ya se ha terminado la breve ¡Pura vida compañeros! ¡Pinchazo! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Pinchazo! ¡Pinchazo! ¡Pinchazo!